En nuestro bloque alerta, niño, amigos, vamos a seguir monitoreando la situación climatológica en distintas zonas de nuestro país y nos vamos ahora hasta Cañete con nuestro compañero Vladimir Rojas. Vladimir, buenos días, cuéntanos, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Hemos regresado otra vez a Puente Clarita justamente, a continuar con el monitoreo respectivo de lo que viene generando últimamente este desprendimiento y hundimiento de la estructura de Puente Clarita, que ya va a tener una antigüedad de 100 años aproximadamente, con el debilitamiento y ahora con la red de agua potable que va hacia más de 200 familias que ha colapsado. El movimiento sísmico también ha traído hace pocos minutos que el jefe de la gestión de riesgos y desastres de la Municipalidad Provincial de Cañete dé cuenta de que hay nuevas fisuras en esta estructura que ha colapsado. Y justamente con él estamos a esta hora de la mañana, quien nos va a dar detalle previo de lo que ha sido. Vamos, primeramente, con lo que ha sido el temblor. Usted ha constatado en otros momentos que hay nuevas fisuras y se ha agrietado más esta estructura de Puente Clarita. Sí, bueno, como parte de nuestro trabajo es monitorear el desenvolvimiento de las aguas del caudal del río Cañete, ¿no? Y hoy día nos han sorprendido y estamos preocupados las autoridades de la Municipalidad de la Provincial de Cañete donde hemos constatado en sitio una nueva fisura en el estribo de la margen izquierda del Puente Clarita. Lo cual evidencia, pues, ¿no?, que este puente cada vez está siendo afectado. Bueno, lo que también hemos observado durante las últimas horas también es que la red, esta artillería que pasa por arriba del puente, que es de agua potable, ha cedido y ha colapsado frente al hundimiento del puente, ¿no? Sí, como podemos observar acá, el estribo central, uno de los estribos centrales del Puente Clarita va asentándose cada vez más y como las redes de las cañerías de agua potable están fijas a la estructura, el hundimiento hace que estas tuberías se contraen y ocasionan esa fuga de agua, lo cual es generado, pues, por el asentamiento de las pilares. ¿Esta fuga de agua genera directamente el debilitamiento de toda esta infraestructura a pesar que tiene un revestimiento muy fuerte? No, esta fuga de agua prácticamente es un concreto armado, lo que sí, a medida que va incrementando el caudal, se va a ocasionar que los estribos y el pilar central se sigan asentando, ¿no?, pudiendo colapsar el puente. Como vemos, al especialista de defensa civil está viendo que el agrietamiento ese se ha abierto más la grieta y también esto lleva consigo a que este puente, cuando lo metan los vecinos, escuchamos, escuchamos. Vladimir, hace más o menos un mes, ¿no?, estuvimos ahí también en vivo una mañana aquí en nuestro matinal, pero ahora la situación, no sé, corrígeme tú, si ha sido un mes, un poco más, un poco menos, se ve mucho más grave, mucho más complicada. ¿Qué va a pasar? El puente, recuerdo, en ese momento estaba totalmente cerrado. Ahora, ¿qué otras alternativas que han avanzado en este mes donde ya se veía este problema? Ahora, el problema que tiene acá la gente con el puente Clarita, se ha agrietado más de lo que estaba. Y la responsabilidad de esta acá cae, este, Amore, este, Alejandro, ¿para quién es? Sí, este es un puente que lo administra vía descentralizado, ¿no?, y pro vía descentralizado. Y, este, a nivel gobierno regional, bueno, hay una dirección regional, ¿no?, de transportes que tiene que ver, pues, este, la medida, debe tomar las medidas necesarias para evitar un colapso de este puente, ¿no? Bueno, como sabemos todos, este debilitamiento de este puente viene desde marzo. Pensábamos que, con el fenómeno Yacú, con el incremento de los caudales, este puente, pues, iba a ser, iba a colapsar. Pero, este, mire, estamos ya a diciembre, finalizando el año, y prácticamente no se ha tomado ninguna acción con respecto a la medida preventiva para este puente. Eso, a pesar que tenemos un caudal bajo, en estos momentos, calculamos que estamos entre 60 y 80 metros cúbicos. Esto nos trata hoy en el pico máximo que supera los 150 o 240 metros cúbicos, que es la alerta roja, ¿no, Alejandro? Así es. Bueno, en marzo del presente año, el caudal llegó hasta los 230 o 240 metros cúbicos, ¿no? Esperemos que este año no pase ese nivel de caudal, porque si pasase, este puente prácticamente va a colapsar. Bueno, para que diga esta parte concluyente de la entrevista, este puente se tenía que reforzar este 2023. ¿Tú crees que se pueda reforzar, remodelar algo en la infraestructura, o ya no conforme a las responsabilidades de los sentamientos invocados? Bueno, en esta condición en la que vivimos, debido a que el caudal se va incrementando día a día, ya prácticamente es imposible tomar alguna acción, ¿no? Lo que se podría hacer es, de repente, desviar el tránsito pesado por otra vía y prolongar la vida útil de este puente. Muy bien. Bueno, esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde Puente Clarita, en la provincia de Cañete, para Latina Noticias. Si tenemos algún interrogante más, estamos a disposición de ahí en estudios. Vladimir, gracias por esta información. La información ha sido muy clara y la verdad que es indignante que, ante la situación que hemos venido alertando todo el año, y se sabe desde hace tiempo, seguimos hablando de situaciones que no se han solucionado y que son de interés de la ciudadanía. Gracias nuevamente, Vladimir. 7 de la mañana con 42 minutos. Y ahora, amigos, vamos a cerrar nuestro bloque Alerta Niño. El bloque Alerta Niño llegó gracias a RIMACI Latina, juntos por la prevención en el fenómeno El Niño.